Los municipios de la zona norte de Quintana Roo iniciarán la próxima semana con el semáforo epidemiológico en color amarillo, a diferencia de la zona sur que se mantendrá en color naranja de acuerdo al anuncio que hizo el gobernador Carlos Joaquín González. Los ciudadanos de Cancún así como Cozumel, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum verán el cambio de color a partir de lunes 7 de septiembre y con ello la reactivación gradual de actividades económicas así como su recreación. Con respecto a las playas el gobernador indicó que se abrirán observando estrictas medidas de seguridad como el no consumir alimentos y bebidas alcohólicas en ellas. Además se mantendrá la restricción para quienes permanecen a grupos de riesgo para garantizar su salud.